¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Acá si les gusta un nuevo video Y bueno gente, hoy les digo algo muy, pero muy épico chicos Resulta que voy a tratar de hacer una broma de ese que espero que me salga Que se va a tratar sobre esto que ya me tienen harto Es verdad, iba a hacer un video hablando sobre esto, pero bueno, dije no, no Está todo el mundo haciendo un video hablando de esto y no me lo pidieron así que no lo voy a hacer Que es sobre el reto de la ballena Y dije, voy a hacer una broma de ese sobre el reto de la ballena A ver si se la come, si la traga doblada Y que mejor aprovechar que me acabo de pedir unos cuchillos de CSGO Counter Strike Global Offensive en la vida real Que para los que no saben, yo juego Counter, tampoco soy super ultra fanático de Counter Pero si, la verdad es que me encanta, o sea, juego siempre ¡Cada poca mano! ¡Cada poca vos he dicho! ¡Fino de la puta! Cuando vi esta página dije, si los tengo que pedir, no voy a perder la oportunidad Voy a ver si me los pueden enviar Y resulta que esta página me los envío gratis para que yo haga un video y se los muestre a ustedes chicos Y es increíble, o sea, en serio chicos, estoy todo el día con un cuchillo en la mano Y bueno, aunque eso suena bastante mal Pero son de práctica chicos, porque ahora se los voy a mostrar No voy a hacer un unboxing o algo por el estilo, sino que le voy a hacer un panorama así Se los voy a mostrar porque no me gustan los videos esos que están 3 horas haciendo un puto unboxing Es como, ¡Abrilo ya! Así que vamos, les voy a mostrar Quiero que vean chicos, quiero que vean por favor como quedan en mi habitación Miren esto, o sea, me pedí Dos gama case Que miren como quedan, o sea, es genial Aunque no conozca el Counter Strike Miren como quedan Y miren esto, miren esto, miren esto ¡Looooooool! No me jodas Miren que bueno que quedan Los cuchillos ahí Nah, increíble, la verdad es que me encantan Miren esto Bueno, acá tenemos Es genial Este no sé que cuchillo es No tengo ni idea Aparte soy pobre en el Counter Así que no lo tengo Este creo que no existe Este, este nunca lo vi Este sé que es un Un Dizon Web Algo así O sea, el tela de araña Y este también Este no existe Es un Tiger Algo, no sé que mierda es Pero creo que no existe Según tengo entendido Este no existe tampoco en Counter Pero sin duda Estos dos Estos dos son mis favoritos Ya los tengo colgados Miren que bien que quedan Son hermosos chicos Y les voy a mostrar Que los pueden pedir En las gamas case Que yo me he pedido Porque tampoco iba a tener Cajas por todos lados Miren que buenas que quedan ahí En el escritorio Si las abrimos Podemos observar Que trae los cuchillos adentro Este tampoco creo que existe Que son geniales Ven Yo los aprieto ahí Se abren Miren esto No, están buenísimos Este está todo pintado Hermoso Todo pintado a mano Muy pero muy bien hecho Una calidad que me encanta Chicos Y como ahora les voy a mostrar Estos son cuchillos de práctica O sea, ¿por qué estarán diciendo? ¿Por qué son cuchillos de práctica? Y por qué me van a servir Para hacer la broma Vamos a abrir la otra gamma case Y miren Esta viene con una medalla Del Counter Strike Viene con una medalla de honor Es hermoso Esto es Es que la verdad vale la pena Chicos Vale la pena Es genial Miren lo que es este cuchillo Este cuchillo No sé por qué No sé si porque viene con la medalla O qué Pero es como más grande Que los demás Y tiene un material Me encanta el material ¿Ven? Lo apretás Y se abre Y miren lo que es Este es un esmeralda Si no me confundo Es un esmeralda Y sí Todos los cuchillos Que me pedí chicos Absolutamente todos Son mariposas ¿Por qué? Porque tengo una obsesión Con estos cuchillos Siempre los quiso O sea, siempre quiso Un cuchillo mariposa Que ahora les voy a mostrar Lo que se puede llegar a hacer Con esto Y como ven Es de juguete chicos Esto no corta Me va a ser perfecto Para hacer la broma No solamente no cortan Sino que tampoco tiene punta Es redondo Obviamente Obviamente Los podés mandar a afilar Para que corten Y puedan llegar a matar A una persona Y puedan cortar la mano Pero la verdad No es lo que quiero hacer yo O sea, yo los tiro para jugar Y los tiro para acá Para decorar Y es genial chicos Así que Le voy a mostrar Lo que aprendí a hacer Con estos cuchillos Que la verdad Me encanta Estoy todo el día Con uno de ellos en la mano Y después vamos a hacer La broma de ese Que todavía no está Y bueno gente Ahora si Vamos a esperar Hasta que venga DC Me caeré la computadora Voy a ver que puedo hacer Y vamos a hacer la broma De la ballena Con cuchillo de CSGO Y Minecraft Bueno chicos Recuerden Tengo el cuchillo acá Que acuérdense No tiene filo Ni nada Por el estilo No corta No hace nada Acá tengo cortado Pero esto me lo hice El otro día Con un arbusto O sea, no piense Que me corto con el cuchillo Algo por el estilo Chicos No corta Como ven No corta Es de juguete Son de juguete Y lo que tengo acá Es sangre falsa Ese está hablando por Skype Que está haciendo un juego nuevo Que va a quedar genial Bueno, eso va a separar otra cosa Pero bueno Está haciendo un juego Está por Skype Y yo voy a agarrar acá Voy a ponerme sangre falsa Me voy a poner sangre falsa En la mano Y se la va a comer doblada Es que se la va a comer Ahí está Mire para ver Esto me pone bastante Ahí Uuuu No Es más Mire Me va a poner Tengo una herida Ya tengo una herida ahí Que bueno Ya está seca Me voy a poner ahí Por la herida Me voy a llenar todo de sangre Y después le voy a decir Que estoy jugando El reto de la ballena Que me estoy cortando Que me estoy dibujando Una ballena en la mano Que me voy a ir a ver Movidica Al cine No sé Le voy a meter cualquier fruta ¿Te has cortado sin querer o algo? No me estoy cortando Estoy jugando el reto de la ballena Estoy cortando ¿Qué dices? Y yo Estoy jugando el reto de la ballena Me estoy cortando un poco ¿Qué es eso? Nada yo Se me pasa Se me pasa boludo Tengo que pasar Tengo que llegar al día 50 Me voy a dibujar Me dibujo la ballena Yo voy por el tercero Y yo No estoy tonto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, para, para ¿Eres tonto tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la risa, boludo Ah, tenis la camara Que hijo de puta, vete a la mierda Tío A veces todo mundo con la ballena esa, de los cojones La puta ballena, tío, yo que se Me quedo rayado No se si la me quedo ahora bro No me gustó Me gustó La que hice Que su normal, vete a la mierda Me gustó Y bueno gente, espero que les haya gustado el video hoy Así como me gustó a mi Acuérdense que acá en la descripción les voy a estar dejando Los cuchillos por si se los quieren comprar Los quieren regalar, los quieren ver o lo que sea Voy a estar dejando el link de la página acá en la descripción La verdad se lo merecen, son geniales Encima me enviaron estos cuchillos Gratis, así que mínimo se merece que les dejen El enlace en la descripción Miren lo que están boludo, me estoy enamorado Nos vemos en el próximo video En el mismo lugar, a la misma hora Como siempre Chau ¿Qué? ¿Cómo que se acabó el video? No te preocupes, yo tengo la solución Te voy a estar dejando acá en la pantalla otro video para que lo mires Y también tenés acá para suscribirte a mi canal Así que no te olvides obviamente de tocar la campanita Porque si no tocas la campanita no te va a llegar ninguna notificación de ningún video Mira así que tocame la campanita Me la tocas hasta el...